¿Qué es la historia de la Ciencia Ficción? Aysan ha sido la inspiración de muchas personas. Por ejemplo, sus teorías han hecho que se hayan realizado varias películas de ciencia ficción, películas como Volver al Futuro. Él nace en Alemania desde muy pequeño, casi a la edad de 8 años, él comenzó a inquietarse de qué era lo que realmente, o sea, llegar más allá de la naturaleza que lo rodeaba. Él era muy inquieto. A la edad de 12 años, él se vuelve un autodidacta en las matemáticas y en la geometría. A la edad de 26 años, él ya se gradúa o tiene su doctorado en física. En el año 1905, como te dije ahora, prácticamente él ya termina sus estudios de doctorado y publica esos cuatro artículos. Cambia completamente esa idea de los científicos, pues ya después de Galileo, de Newton, y son científicos muy conservadores, pero que obviamente hay que entender que no existe una herramienta matemática o no había una persona que pudiera pensar o idear el mundo de otra forma. Aquí entonces vamos a tener una experiencia que habla sobre esos marcos de referencia. Que eso es lo que hace diferente a la mecánica clásica, a la mecánica relativista. De que los cuerpos se mueven dependiendo de su marco de referencia inercial. Aquí, por ejemplo, tenemos un péndulo y una mesa. Yo voy a hacer mover el péndulo y ustedes me van a decir qué movimiento va a adquirir este péndulo con respecto a la mesa. Vemos que toma un movimiento rectilíneo. Ahora vamos a variar el experimento. Con esta mesa, dándole un movimiento. Desde nuestro punto de observación, ¿cómo vemos ya el movimiento del péndulo? Circular o casi elíptico, ¿cierto que sé? ¿Cómo, según nuestro punto de observación, cómo varían los fenómenos en el universo? En el año 1923, él recibe el premio Nobel en física, pero no por sus teorías de la relatividad, que eso lo hace más curioso, sino por una teoría que él llama el efecto fotoeléctrico. De todas sus frases relevantes y que tuvieron gran significado en ese tiempo, él decía que él no era un hombre de talento, sino que era su misma imaginación, su vida sencilla, digámoslo así, que lo llevó a que fuese el hombre que conocemos ahora.